El lanzamiento del programa Tenedores a tu Salud. Saludamos la presencia del doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Humano, en representación del doctor Jorge Muñoz Vélez, alcalde de Miraflores. Aquí en la manera de saludo le brindamos un fuerte aplauso, por favor. En muchos países del mundo la celiaquía se diagnostica muchísimo más que en nuestro país, que todavía está en un estado muy incipiente, los médicos todavía no conocen tanto de ese trastorno y no lo diagnostican a pesar de que hay, solo que están sin diagnóstico, sufriendo un poco de malestares gástricos como vamos a ver ahora. Bueno, y también felicito una vez más al municipio de Miraflores porque es el pionero nuevamente en preocuparse por la salud de la población. Yo no conozco otro distrito que haya tenido una iniciativa similar, y han iniciado el ámbito de salud también con los kioscos saludables. Miraflores también tiene ya un número importante de escuelas saludables, de kioscos saludables en escuelas. ¿Qué hacemos ahora en relación a la preparación de alimentos en los restaurantes? No sé si hay personas que ya han tenido la experiencia de que viene una persona, sea un peruano o un extranjero, a decir, soy celiaco, por favor, ¿me pueden decir cómo preparan tal cosa o si tiene trigo? Muchas veces los mozos no tienen la menor idea, ni el administrador ni nadie, porque es un término nuevo, y a veces de repente el mozo considerará esta condición exagerada, no que importa que haya un poquito, no creo que le pase nada, pero bastan pequeñísimas cantidades, o sea, miligramos de producto para que el paciente ya pueda sentir un daño gastrointestinal. Los síntomas más comunes de un celiaco son gastritis crónica, colon irritable, ¿no? Hay personas que pueden comer esto e inmediatamente tener una diarrea, por ejemplo, ¿no? Dolor abdominal, muchos gases, inflamación, pero esos son los síntomas más comunes de un celiaco, un celiaco que come algo, sobre todo en un restaurante donde hay gluten oculto, y eso es lo que debemos evitar en las cartas y en la cocina de los restaurantes, poder diferenciar muy bien lo que es una comida para celiaco, entre todo el personal del restaurante, ¿cuál es el significado de este plato libre de gluten para un celiaco? Por ejemplo, alimentos que contienen gluten son básicamente productos elaborados a partir de cereales prohibidos para el celiaco, recordemos que estos cereales son un tóxico para el celiaco, como trigo, cebada, centeno, y todos sus derivados, como panes, pastas, fideos, ¿no?, fideos en la actualidad, ya se puede contar con fideos libres de gluten, ya sean de trigo libres de gluten o fideos de arroz, de otros cereales. También hay un producto chino que son fideos de menestras, son los transparentes. Los fideos de arroz son los fideos que son blancos, bien, bien blancos. Entonces, hay ya alternativas para que el celiaco no se sienta tan solo en esta enfermedad que tiene que llevar toda su vida, porque normalmente el celiaco lo que hace es no ir a ningún lado, no va a ningún restaurante, porque sabe que puede contaminarse en algún momento de la preparación. Entonces, dentro de los embutidos, básicamente todos tienen gluten, excepto los jamones más caros, los prosyutos, jamón serrano. Normalmente indican también que no contienen gluten, pero todos los demás sí contienen gluten y el celiaco no los puede consumir. Muchos quesos, pero no todos, ¿no?, quesos fundidos, quesos para untar con sabores, quesos especiales para pizza, no muchos se les añade a veces algunas harinas, pero sin embargo, quesos, dambo, grullero, holandeses, esos quesos no contienen gluten. Carnes crudas, precondimentadas como hamburguesas, nuggets, estos tienen gluten de todas maneras porque a esta masa de carne se le ha añadido harinas, entonces si uno prepara hamburguesas en su restaurante mejor hacerlas a partir de la carne molida y, digamos, controlando todos los ingredientes que lleva este producto porque no tendría por qué llevar pan, digamos, se pueden hacer hamburguesas o este tipo de productos sin pan. Una dieta sin gluten en relación a las bebidas, ¿no?, si pueden consumir, por ejemplo, bebidas alcohólicas como anís, aguardiente de fruta, de vino, de sidra, curazao, brandio, coñac, ginebra y pacharán, que no conozco, pero ron de caña y ratafia de catalana, vinos espumosos, cabas y sidras, vinos tintos, rosados, blancos, dulces y vermut, whisky y vodka. A pesar de que el whisky proviene de la cebada, como es un destilado, el alambique, cuando digamos lo único que se obtiene del alambique es el alcohol puro, libre de gluten con el que se ha formado el alcohol, entonces es un producto libre de gluten, obviamente también de buena marca porque en la fabricación también puede haber contaminación cruzada, pero un buen whisky no tiene ningún problema. bebidas con gluten, cervezas, con y sin alcohol, bebida de malta, y que pueden contener gluten, algunas cervezas especiales y licores que no estén dentro de esta lista de licores especificados acá en verde, habría que mirar bien esa lista de ingredientes. La siguiente, por favor. Otra vez, algunos aditivos que tienen gluten, como ya lo vimos hace un momento, otros productos que pueden contener gluten son, miren, la pasta dental, lápiz labial y productos farmacéuticos o hasta el recubrimiento de algunas pastillas puede contener gluten. La siguiente, por favor. Algunos desayunos para celíacos, a la asociación siempre nos escriben de otros países, de Europa, de Argentina, de Chile, y nos preguntan qué podemos tomar de desayuno, dónde podemos comer, qué podemos hacer, dónde compramos las cosas. Entonces, por ejemplo, como desayunos, y acá hay restaurantes que sirven desayunos, se puede optar por opciones con quinoa, por ejemplo, quinoa con frutas, que es muy rico y a los extranjeros les encanta, les gusta creo que más que a nosotros, huevo, infusiones, sangrecita, por ejemplo, también es una alternativa proteica, con papas, acá la papa o la yuca reemplazarían al pan, sin embargo, también pueden conseguir pan libre de gluten, hay empresas que ya los preparan. Bueno, el tratamiento para el celíaco es de por vida y el único tratamiento hasta la fecha es el tratamiento dietético, nutricional, una dieta libre de gluten. es básicamente el tratamiento que hasta el momento hay, hay algunas enzimas digestivas que están tratando de elaborarse para ver si a través de estas enzimas se puede aliviar un poco al celíaco y se le puede permitir consumir ese tipo de cereales, pero por el momento no hay tal cura, sino básicamente tener una dieta exenta de gluten, que es el trigo, cebada, centeno y avena. Bueno, entonces, ¿qué significa alimentación saludable? Es mucho más que comer para saciar el hambre o para vivir, es más allá y lo vamos a ver más adelante, es para mantener la salud y prevenir las enfermedades. Entonces, no podemos esperar a tener una enfermedad, salvo algunas excepciones, como es la enfermedad celíaca, para poder cuidarnos y saber qué es lo que vamos a comer de hoy en adelante ya que tengo una enfermedad. Tener diabetes no implica que vamos a dejar de comer los platos favoritos o renunciar a esas preparaciones tan ricas y tan comunes y tan nuestras. Siguiente, por favor. No existe una dieta ideal que pueda servir de patrón o de guía en todo el mundo. Cada país, cada zona, cada región, cada lugar, cada pueblo tiene una forma, un estilo de comer y creo que con Mistura hemos podido conocer todos los platos y todas las formas de comer que tenemos en nuestro país. Va a depender de las características de cada persona y de su estilo de vida. El criterio universal es el tipo y las cantidades adecuadas de alimentos que componen una dieta cotidiana, esa dieta día a día que cubre necesidades nutritivas y energéticas de todas las personas que gozan de una salud estable. El tema es cuando tenemos un problema de salud. Simplemente es elegir con prudencia y es lo que queremos con las personas con diabetes que aprendan elegir con prudencia, que no sean antisociales y no dejen ir a sus reuniones o a sus celebraciones y comer rico en un restaurante. Ordenar el pedido saludablemente, evitar comer mucho o dejar de comer porque la idea no es dejar de comer, solamente ir a mirar qué come el resto. Elegir un solo carbohidrato, una sola harina por vez y evitar combinar más de una. Acompañar sus comidas siempre con una buena ensalada, entonces ustedes tienen que tener disponibles las ensaladas, comer despacio, masticar bien los alimentos, evitar el consumo de bebidas azucaradas, prefieran agua, evitar adicionar más sal al plato por el tema de lo que es hipertensión para el que no tiene y para el que tiene pues encontrarlo mejor y elegir un postre saludable. Siguiente, por favor. Aquí está el tema, el trabajo de ustedes. Ofrecer comidas con menos colesterol, con menos grasa saturada, con menos sodio y con más fibra. Eso sí lo podemos considerar y lo podemos conseguir. Los adresos para las ensaladas que sean más light, con menos grasa saturada, pueden hacerlo con leche descremada, con aceite de oliva y en algunos casos con sustituto de sal. Cortes de carnes magros, el pollo, el apavo, el pavita sin la piel, que eso nos va a ayudar mucho a disminuir el consumo de grasas saturadas. Porciones de tamaño normal, como lo que estábamos conversando, presentar mejores opciones para ensaladas y si hay un salad bar, mucho mejor porque la persona va a poder ir y elegir. Presentar opciones de postres saludables, frutas en natural, sorbetes o yogur, frozen, bajos en grasa y sin azúcar o con sustitutos de azúcar. Presentar panecillos simples, evitar lo que son de manteca, mantequilla, de yema, etcétera, porque tienen alto contenido de grasa y sobre todo grasas saturadas. No solo es lo que comemos, sino la cantidad que comemos. Y aquí hay un ejemplo que quería poner. ¿Ven esos dos círculos rojos? ¿Son del mismo tamaño? Ambos son dos platos. Imagínense, el círculo rojo que es una presentación de un alimento y en otro plato pequeño también es una presentación de un alimento. A la vista de cualquier persona, definitivamente el plato grande, la comida que está en el plato grande va a parecer poquito. La idea es que para las personas con diabetes le presentemos un plato normal donde se ubique bien la presentación del alimento de manera tal que no parezca que es muy poco. el interés y la responsabilidad de la salud debe ser personal. Y creo que si nosotros empezamos a mejorar nuestra forma de comer podemos hacer mucho más por el resto. Siguiente, creo que es la última. Bueno, necesitamos toda una creación de infraestructura respecto a lo que es la alimentación saludable. Y creo que esto está en la mano de muchas, muchas entidades. Danto lo que es el proceso de la elaboración, la comercialización así como la utilización y crear incentivos en la parte de lo que es agricultura y mercados afines y que permita crecer esto fuertemente. Y creo que esta gran labor que ustedes van a tener de hoy en adelante como restaurante van a ser más conscientes de lo que van a preparar y van a estar seguros de que todo lo que ustedes preparen va a ser para contribuir a mejorar la salud no solamente a las personas que tienen diabetes hipertensión y enfermedad celíaca sino para toda la comunidad con opciones y platos más saludables. El corazón que es el pilar es una bomba que impulsa la sangre hacia los diferentes órganos todos los órganos que nosotros conocemos y tejidos del cuerpo por medio de unos conductos llamados arterias. La fuerza que ejerce la sangre siguiente es muy importante sobre las paredes de las arterias eso nosotros es lo que podemos llamar la presión arterial la hipertensión arterial se trata de una enfermedad muy común casi todos en todo el planeta lo padecen la enfermedad oscila en una edad joven entre los 40 45 50 hasta los 65 años de edad que es la etapa mayor pero se dice que casi el 50% de personas de etapa de adulta mayor lo padecen a nivel del corazón produce infarto de miocardio insuficiencias cardíacas anginas inestables enfermedades de las arterias como bien ya hemos escuchado en el transcurso de las ponencias la famosa aterosclerosis dislipidemia por el aumento de colesterol y triglicéridos que eso hace que las arterias se llenan de sangre y por lo tanto hace que bombe tenga mayor dificultad para bombear el volumen sanguíneo y eso provoca el aumento de la presión arterial y tenemos también a nivel renal hay pacientes personas que tienen problema renal un problema de renal agudo moderado crónico que incluso llegan a realizarse llegan a estar conectados a una máquina para estar conectados y recambiar esa sangre venosa por una sangre oxigenada y muchos la mayoría de pacientes son hipertensos por una hipertensión mal curada o maltratada siguiente la hipertensión la podemos categorizar como normal se considera cuando la sístole es menor de 12 la diastólica es menor de 80 se considera también dentro de los rangos normales cuando es 13 a diastólica a 8 y ya se considera hipertensión como ustedes pueden visualizar en el cuadro hay tres grados grado 1 grado 2 grado 3 aquellos cuando la hipertensión es mayor de 14 9 10 recomendaciones es importante alcanzar o mantener un peso saludable peso talla si mide metro por decir un metro 60 su peso ideal debe ser entre 60 65 kilos en el caso de un hombre en el caso de una mujer hasta 3 4 kilos más pero no excederse más de 10 kilos porque ya podemos decir que esa persona ya tiene problemas de sobrepeso o obesidad ahora en la vanguardia ya no solamente utilizamos el peso y la talla también utilizamos ciertas medidas como por decir el pie de acá del bíceps del tríceps utilizamos un aparato llamado cáliper utilizamos también la circunferencia abdominal últimamente la organización mundial de la salud ha indicado que dentro de sus parámetros para tener una buena salud es la circunferencia abdominal y de cintura aquellos que tienen mayor de 72 centímetros de cintura hasta 80 se considera como un riesgo cardiovascular propensa a una hipertensión y a una diabetes aquellos que tienen menor de 70 están dentro de un estado óptimo pero siempre chequeando acudiendo a sus controles prescindir de la sal de mesa normal marina y de sal en el cocinado de los alimentos es importante reducir el consumo de grasas saturadas y colesterol como factor de prevención cardiovascular escoger ustedes como administradores y chef siempre deben escoger lo mejor para dar una buena calidad de atención al consumidor que en ese caso somos nosotros escoger las carnes más magras y quitar la grasa visible es importante quitar la grasa del pollo o de cualquier otro animal porque eso es desgrasado y tiene poco porcentaje de sodio antes de su cocinado por decir el pollo el pavo sin piel el conejo el caballo la cinta de lomo ternera magras salomillo de huey ternera o cerdo y desgrasar los caldos de carne o aves en frío es importante aumentar el consumo semanal de pescado fresco a unas cuatro raciones se permiten de cuatro a seis huevos a la semana si es que no hay alguna contraindicación médica porque si es un paciente con dislipidemia colesterol no se recomienda se quita la yema y solamente consume la clarita nada más alinear los platos con aceites vegetales oliva girasol de maíz sacha inchi de linaza que está muy en boga mejor que con mantequilla o margarina fíjense ustedes añadiendoles a los alimentos después de cocinados para evitar el exceso de grasa y de colesterol siguiente el café muchos llegan por decir ustedes que brinden atención al público puedo tomar café le dicen a la esposa o bien el paciente con su esposa o su hija papá tienes que dejar de tomar café porque eso te va a aumentar la presión sí es cierto pero hay que tener en cuenta que el efecto de café en la tensión arterial es escaso y debe de duración por eso no es preciso suprimirlo pero tampoco debe de excederse la organización mundial de la salud recomienda que se deben de tomar al día dos tazas de café al día no más de dos tazas porque eso conlleva a que aumente la presión arterial por la cafeína el ejercicio aeróbico caminatas 30 minutos tres veces tres días a la semana los ejercicios de resistencia que también es importante siguiente cómo hay que tratarla cambiando el estilo de vida evitar el sedentarismo saliendo a correr cambiando nuestros estilos de vida dejando de fumar y las alternativas utilizando más hierbas aromáticas más aromatizantes más ácidos rescatando lo nuestro el cilantro el apio el limón el ácido la albahaca romero jengibre y curry y de algo que me olvidaba que es muy importante la dieta andina que ahora está de moda priorizar la quinoa kiwi chamaca macho tarwi oca cañigua son alimentos que tienen poco porcentaje de sodio y que son sin embargo son alimentos de alto valor nutritivo de gran porcentaje de proteínas de gran porcentaje de vitaminas como el calcio como el hierro el fósforo que nosotros lo debemos de usar y como alternativa ustedes también lo pueden emplear en los restaurantes como diversas preparaciones y opciones porque ahora desde ya jóvenes y señores que empieza esta nueva dieta no bandina consideramos que un municipio tiene un rol protagónico en la vida cotidiana de las personas de sus vecinos y de los que transitan y discurren por este distrito entonces siempre hemos querido mejorar la calidad de vida de las personas y en ese sentido nosotros hemos querido también incorporar en una siguiente etapa yo creo que los restaurantes o la mayoría de los buenos restaurantes de Miraflores ya pasaron la etapa en donde se vigilaba principalmente el tema de inocuidad que es una etapa donde bastante tiempo hemos bregado para que se tenga este nivel de excelencia en muchos de los restaurantes que hay en Miraflores el siguiente paso es poder comenzar a trabajar como dice la frase tenedores a tu salud es decir poner al servicio de la salud la gastronomía es poder ligar linkear o sea establecer una conexión entre comer bien y también saludablemente y muchas veces las experiencias las servidurías tanto de las personas que cocinan los que preparan los alimentos con los nutricionistas a veces no están muy de la mano y los mismos usuarios los pacientes o las personas que tienen esas necesidades no tienen como recurrir muchas veces a una alternativa y a una opción saludable hoy estamos ya a mitad de camino pero lanzamos este reto y yo creo que ya varios restaurantes que ya fueron mencionados han asumido este desafío es un programa pionero en un tema que en realidad ya debimos haber hecho hace mucho tiempo comenzar a trabajar de la mano de todos los que estamos aquí presentes y agradezco la presencia de los invitados que el día de hoy nos han acompañado porque creo que nos dan un panorama bastante grande bastante información pero que nos debe llevar siempre esta lógica de querer hacer restaurantes cada vez más amigables para todos ya tenemos que ir dejando pasar donde uno se tiene que acomodar al servicio sino que el servicio tiene que ser universal en ese sentido la municipalidad en muy poco tiempo va a querer certificar a estos restaurantes que postulen como restaurantes que tienen este programa Teneros de tu salud y se va a comunicar además si es que esto es así y de hecho vamos a requerir la certificación de las asociaciones tanto de diabetes como de personas celíacas como también de los hospitales que tienen centenares de pacientes miles de personas que recurren a un nutricionista y muchas veces no tienen cuando lo recomiendan a un restaurante no sabe qué restaurante recomendar porque no existen alternativas o opciones particulares bueno queremos ayudar a todos en este trabajo creo que todos podemos salir ganando los pacientes al tener una opción saludable los restaurantes que van a poder tener también una cartera de clientes que de repente puede ser interesante acuérdense que de hipertensión arterial estamos hablando cerca de uno de cada cuatro personas adultas tienen hipertensión y requieren ciertas opciones en el tema de diabetes cerca del 7% en lima en enfermedad celíaca y en la liga anuncia un número aproximado al 1% y un problema de salud pública para nuestro país entonces si existe la necesidad de comenzar a tratar estos temas entonces seamos nosotros testigos de este lanzamiento de este paso pionero en el desarrollo de restaurantes cada vez más amigables para todos agradezco pues la participación de todos los invitados el día de hoy los que han asistido y las personas que nos han seguido también por internet muchísimas gracias y con estas palabras declaro clausurado estas conferencias gracias aplausos 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 aplausos